Y desde el fin de semana ya vecinos del sector tanto del volcán de fuego como el de Pacaya pues estaban brindando reportes que escuchaban retumbos. A esto se suma el monitoreo constante que mantienen las autoridades y ante ello ayer aproximadamente a las 9 de la noche se intensificaba entonces el seguimiento a esta situación, incluso hablarse de posibles evacuaciones. Le cuento más detalles porque el volcán de Pacaya presenta intensa actividad aunque el riesgo es alto para los residentes de poblados cercanos aún no se han ordenado evacuaciones. Al momento se han emitido un boletín en el que recomienda no abrir ni permitir el ascenso al parque nacional a turistas nacionales y extranjeros por el peligro inminente que existe. Además se les ha pedido a encargados de aeronáutica civil mantener el monitoreo por la expulsión de material volcánico y ceniza que puede representar el peligro para la navegación aérea. En comunidades cercanas al Coloso de Pacaya se escuchan también retumbos y ondas de choque lo que tienen alerta a los lugareños. Vecinos de las comunidades Los Llanos, Los Positos y El Cedro están reportando ya la caída de ceniza. Y es que según los expertos la actividad, vea usted, podría incrementar en las próximas horas por lo que recomiendan estar muy pero muy al pendiente de los comunicados que emite el INSI BUME y las recomendaciones de la CONRED. Y por supuesto mantenerse directamente informados con las fuentes oficiales porque empiezan a correr rumores incluso a través de las redes sociales y no porque salgan las redes sociales tiene que ser verídico. Al contrario, la CONRED tanto como el INSI BUME han mantenido ya ese monitoreo pero además la comunicación constante con los líderes comunitarios. Le decía, ayer aproximadamente a las 9 de la noche se brindaba un reporte, incluso se indicaba que se analizaban posibles evacuaciones pero se le hacía el llamado a la población a mantener la calma y a mantener ese hilo de comunicación que permitiera activar cualquier alerta. A esta alerta también se han sumado los bomberos municipales, los bomberos municipales departamentales, los bomberos voluntarios para que estén atentos también y apoyar así en las labores de evacuación. Repetimos, hasta el momento solo se han analizado, no es una orden que tenga que ejecutarse ya en instantes. Pobladores de comunidades de San Vicente Pacaya, Escuintla, cercanas al volcán de Pacaya, ven temerosos la intensa actividad del Colosco y están pendientes de la información que emitan los expertos. Aunque el riesgo es alto, las autoridades al momento no han ordenado evacuaciones, únicamente piden a la población estar atentos. Según el informe emitido por el Incibume, se recomienda no abrir ni permitir el ascenso al Parque Nacional Pacaya. A los encargados de aeronáutica civil se les ha recomendado mantener el monitoreo por la expulsión de material volcánico incandescente y ceniza que es llevada por el viento y que puede ser un riesgo para la navegación aérea. La información de Vulcanología del Incibume sobre el Colosco informa que la actividad ha dado lugar a que se escuchen retumbos y ondas de choque que hacen vibrar techos y ventanas de las viviendas cercanas al volcán. Vecinos de las comunidades Los Llanos, Los Positos y El Cedro reportan la caída de ceniza. Según los expertos, la actividad podría incrementar en las próximas horas, por lo que recomiendan estar muy pendientes de los comunicados que emite el Incibume y las recomendaciones de la Conred. Gracias por ver el video.